Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no seas suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que YouTube te viese cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, comenzamos. Rap, el día de hoy vamos a reaccionar. Bueno, antes que nada se llevó a cabo la DEM CCC 2020 hace una semana me parece, no fue tanto. Y ya tenemos las mejores rimas y como es costumbre en mi canal, vamos a reaccionarlas. Porque a nosotros nos encantan las DEM, a mi me encanta la DEM, a ti yo se que te encanta la DEM y pues nada, vamos a ver que nos trajo. Porque siempre dejan cosas muy, muy buenas, así que link en la descripción porque el video no me pertenece, obviamente, y vamos a darle. Ah, que buen intro, eh. Oh, responde. Oh, me vale un pico, la fama es una manzana y caen muchas del manzano. Oh, me vale un poco. Seguro me importa lo que me decía él Pero es que no saben lo que llega Nuestra información es de terapeuta Son pautas enteras Calla de pedazo perra Se ve raro todo delgado el vato Una cara nueva Obviamente no van a querer ganar al de siempre Yo voy a ganar no porque se hay un hater La nueva generación tiene el lugar correspondiente El lugar correspondiente Yo soy la nueva generación Vos sois el 2020 Pa' que lo recuerde La vieja y la nueva JMO Y rodamiento por siempre Siempre, esa es tu ley Por siempre, recuerda se te va a acabar Tu trono de rey Yo nací en 2004 y desde ese entonces Vengo a dejarle el ego a los viejos lo leyes Yo nací en 98 Choro Somos del mismo año Igual que todo Sabía el día que se me va a romper el trono Va a ser el día que me canse de sentarme solo Oh Oh Bebbox en vivo Y me parece genial Dedícate a eso Te sale mejor que el rap Oh 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 la vida si yo tuviera un hijo le compraría la comida hay hermano mío que entre tema lo que hablan de tener hijo con esa cara de hueón y ninguno de los tres lo meten qué pasó mañana porque no voy a ver su herencia si se supone que el 0 14 tiene su esencia lo que no hizo el talento en una competencia lo hizo una vagina por pura conveniencia me dieron en el gusto para que siguiera la función tienen buen gusto pero le falta la sazón la olla de presión está junto de cocción ponte los pantalones y abrocha del cinturón aprovecha guacho que te está pegando el sol imagínate voluntad de fuego te gastó el calor vamos a ver que la del campeón te ocupa poner la roja y el big junior la del razón vale loco en esos dos tenéis razón tenemos camisa de fuerza con botones de autocontrol ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 Oh la cagamo y ahora con una aguachitosa la comparamo es verdad! ¡Aaah! 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 ¡Oh! 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 Y un padre como la mierda, le enseñaste cabrón chico a trabajar para que este chico te mantenga Y vos te trabaste, mira que él lo dijo Ahora yo tengo de hijo Tú rimas de mierda pasas ajo ¿Vos crees que tú jueaste? Está mucho trabajo Última Chupa el pico, vos el que te reíste Para atacar, a ver si es que es mejor tu frita Obviamente que te dicen cara de nerviana Pero el tiempo también te da seguidores, siempre está y faltiste Ustedes siguen siendo una mierda, riman con instrumentales Y ahora hago rap real pa' los reales Pa' los que saben, pa' los que sí confían en sus ideales Vos soy Ronald McDonald, cocina y humano pa' los animales Estás en un espejo y no puedes encontrar la sanción Porque es en un reflejo, te pone en el interior En la habitación de espejos, entras en el interior Y ni estando ahí dentro, haces una buena reflexión Ya, me da lo mismo ¡Uuuh! ¡La tetera! ¡Pepe! 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 ¡Que la cumbia vijera! ¡En el auto de los pica piedras, cabrón mierda! ¡Las zapatillas estaban nuevas! Oye, pero eso aquí no basta En la batalla soy el único que caraplanta En el auto de los pica piedras Iba el rata, no sabía que Farfly ahora hacía llanta Ahora sí Ya no lo weís, que el Kraken aquí es el mejor rapero La KMC es la mejor de que esteguero Estoy con el Kraken, la diosa del vino, algo certero Es la misma causa pa' que muera el marinero ¡Uuh! Me querí dejar como weón pa' la aprobación de las masas Por el que ponía la mano al fuego me quemó la casa Eso es lo que están hablando, no saben lo que pasa Hay más de diferencia en una plaza ¡Qué mal concepto! Si tú fuiste el que corrió por un gramo y no saben esto ¡Oh! ¡Ya la he visto! ¡Bueno! ¡Tú dijiste que me devolví a la vagina mi mamá! ¡Primera mina en Chile! ¡Que tiene oro adentro! ¡Oh! Demasiado grito para rimas tan vacías Es como un valiente cayendo en una cobardía Me estáis haciendo gestos o así repetía Se gana con palabras, no con coreografía ¡Ah! Hablan de mi pacha, de mi vista, de cómo la encajo Díganme qué prejuicioso fue el que los trajo A su autoestima le falta tanto trabajo Que si construyen un puente es para vivir debajo ¡Uuuu! Y ustedes que son de lo peor Hicimos un cubo en base a la línea del ecuador Pero en línea de frecuencia del ecualizador Y estos rapes que no entiendan de mala producción ¡Shhh, a dormir! Si te plopos frigidón, y tú todo el lítico Tú sabes que puedo verse todo específico Esta especie me animiró Oye, dime, dice Que éste guano es rígido Como me va a dar miedo a tu cara Pues que si tú eres... ¿Como se creó el perro vestido? Como Juanísimo Pero yo lo creo, obviamente yo también tengo un padrino Pero no es uno que cumple deseo Que me vaya a dormir solamente porque acaba de salir la luna Si nosotros ocupamos la canción del pueblo, la banda, como canción de cuna Como canción de cuna de mente Y yo ocupo a los pibes chorros mientras me lavo los dientes Tú tienes un padrino y eso se entiende Tú tienes un padrino y un padrastro Yo tengo un par de astros que ocupo de parientes Uuuu, uu, uu Ok Máquina de tiempo, el efecto mariposa se parece al recuerdo Y esto es lo que tengo adentro, la respuesta es la primera, ¿para qué quedas el segundo puesto? Me tienes que escuchar porque así no me entiendo Ok Hay muchas voces, pero tengo muchas más voces dentro ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡De qué es! ¡Alguien que se calla y se habla mucho de respeto, pero neither uno merece, cuando gritan no me dejen rapear a mi! Es así, que voces de mi celebro, tengo por lo mismo, pero tú no rapees en esa manera, con ese frío, yo no las hago callar y ya rapean por mi ¡Eres tan lindo que me encarnanukanas! ¡Mesunísimo, pero yo no soy bobo, sé bien que le cuesta pero nos cuesta todo y te diré algo, ¡El amor es inesperado! ¡Mi padre dice que soy su error más preciado! ¡Sí! Ese vato es buenísimo, ¿eh? ¡Oh! Bueno, ¿qué te digo? Eso me tocó hasta a mí, hermano Me dicen que siga porque quieren el más crimen Y no me siguen las huellas ni los detectives Van a seguir así, entonces ¿quién persigue? Yo soy tan rápido, me llaman internet de ciber Me tira la del digital para empezar y empieza imitando Y cree que me la suelta con sutileza Y a él le dirán por tener una empresa Tengo un gorro de milico porque el objetivo lo tengo puesto en la cabeza Esta es de Pepsi, ves que restaurado Siempre ha sido un retrasado Soy extracto, vendo carne y como asado Estáis matando tres hectáreas por salvar tu metro cuadrado Que lo hiciste más o menos Más o menos, tirado pa' menos ¿Te duele el ego? ¿Qué te importa? ¿Eso es en el free? ¿Te importa lo que diga? ¿Te importa qué pienso de ti? ¡Oh! ¡Se trabó! Hablando de mí Oye, brother, tú tienes sífilis Y aquí estoy en Freddy ¿O eres como Fénix? ¿Qué pasó? No hables desafío Con tu hermana yo ando ready ¡Ando ready! ¡Ay, Hashirama! Quiere hacerlo junto Pero lamentablemente este rapero a mí no me complica No me complica, yo le marco el punto Es el niño de madera con un corazón de termita Y yo soy tu tarta Que me va a hacerme estos cipi y estos culos que parecen terapeuta Yo me voy a tocar la plata Déjame limpar acá Te voy a tocar la flauta Pero sí, eso lo dijeron la otra vez Y lo más básico es ponerse a huearlo con el pie ¿Te acordáis cuando te quitaron el carro y te ayudé? Esto es lo que rescaté Agarraste una de Rai Pero no es diferente Cuando yo entro con talento y con la mente No fue la de Red Bull Porque recuerda que por unos estigmas perdiste tu 4'20 Bacán, mi hermano Fin del espacio publicitario Así se rapea, hermano Los raperos reales saben que hay que ser veganos Él lo está haciendo muy fatal Ahora sí empezó el espacio comercial Ven pa' acá Apúntase el espacio comercial Les presento gente La mejor pera de parral La mejor pera de parral La mejor pera de parral Pero no anda con la pera y llegamos a la final La historia de este bol no quiero hacerte extraño Tú deberías poner como los cigarros Tan burguesa puede hacerte daño Y olvidó a ellos Dejaron en claro que quedaron en el intento Ey yo, espera un momento Que te lo voy a explicar dentro de este contexto Yo no soy hijo tuyo La aguja es hija del tiempo Ey yo, rapeo solo con mi grupo Ella tiene hora adentro Yo cuando rapeo escupo Entonces qué va a ser este rapero Así te lo dejo claro Porque el sur es hardcore Sus habitantes son malos Sus habitantes son malos Pero eres envidiosa Yo te voy a explicar y responder entre otra cosa Tu madre tiene hora adentro Puta babosa La mía es de carne y hueso Y para mí la más valiosa Yo soy chileno como los porotos Tú sabes hermano mío Aquí nunca me equivoco Tú sabes que exploto No hablemos de Asia Ibas hacia la victoria Y perdiste con nosotros A la familia de él La sacaste de la depresión A la de él una sonrisa A la tuya una decepción Hay que la diferencia Que no entendí lo que es contar chistes Sin ser un chiste en el patrón Contró una familia en otra parte Mientras pagué la pensión Sigue siendo alguien responsable Tu padre no tiene que estar en carne Mientras te mantengas Es mucho más importante Al frente mío Tu honor no es sincero Él te paga la pensión El amor no es dinero Necesitas más Dale, gritó Para que me la grites más Mira lo que le dice a tu hermano Y cuando tu hijo quiere alimentarse Vos le vayas a decir te amo ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí te amo! ¡Y me un hijo ¡Punto a trabajar desde temprano! ¡En serio! Esa misma culia fue tonta Y se la gritan Como si fuese la mea bomba Yo a mi hijo No le voy a dar pan Le voy a enseñar cómo ganárselo Y te juro que esa wea No se compra ¡Oh! Por eso hoy día que yo vengo con Cerno El Capitán Guiñú está en tu equipo Porque tiene la pata mala Y quiere cambiar de cuerpo Te lo dije hace cualquier rato Eres terrible fome ¿Por qué no te adecuais Al nivel de competiciones? Las chicas súper poderosas Aquí lo componen Azúcares, flores Y muchos colores Pero mira ¿Por qué esta rima Ella no juega tanto Porque le están gritando Eso le están poniendo yento Esto es un rapero prototipo Estoy con el cuarto tipo Y vos metido con cuatro tipos En tu cuarto Te respondiste a vos mismo Te respondiste a vos mismo hermano En serio Yo no te doy la mano Herirte los dinosaurios Eso que me importa hermano Yo soy tu creador A mi llámame John Hammond ¿Por qué me grita? ¿Por qué a ti te grita el palco? A mi no me gritan He ganado Caleta Ya me han gritado tanto Querís comprarle una mansión a tu vieja Pero te quedaste en blanco Vos querís darle lujo Yo tranquilidad Y una casa en el campo También estás ciego Si es que yo te rompí el fuego Y si es verdad Te digo te choco Perdón Yo tengo la maldición del loco He cumplido mucho Pero me sací un poco Cállate Porque son charchas Le pego un charchazo Yo le clavo todas las flechas En la fecha Pego un flechazo Hey tranquilo que estos guanes Son los que tienen más pantallas Los con más pantallas Mueren de un pantallazo De pantallazo Si es lo que dice el compare Y el que te robe las zapatillas A ti Que Dios lo ampare Vos venís la rascata de Dios Más quieras con el ojo Se te paran las moscas Entendí que ese olor de la mata Es que sale el madrado de mis patas No, la neblina, la camachaca Vos querís la mano ríe que te griten los puros ratas Dime el patrón Y vos te trabaste Y los dos se trabaron Que mal arte Esto es mal arte Porque esos boxeadores manco No pegan por ninguna parte No pego por ninguna parte Pero hermano Yo soy el que te golpea Anda a relajarte Habla de la vagina Y con esos descuadres Por esa mierda Te devuelvo a la de tu madre Vale Los humanos quieren aplaudir Oye brother A vos ya te gané A vos te vacié Y a vos también No tengo un hijo Yo tengo tres ¿Qué pasó? Que yo tengo la fluidez Y menos mal que no me sale otro hijo Me moriría de estrés ¿Te recuerdo? Si chicas muy poderosas Yo voy a ser que cruja Que llega a rapear Y que el león ruja Tu mina me dice Bombón Me agarra el cabeza de bellota Y cuando lo toba Saca burbuja Última Deja de gritarme Estoy esparciendo alcance Yo estoy buscando mi flambés Ey Eres demasiado expectante Yo estoy apagando mi incendio Con tus nervios de balde Ambar tira rima genérica Dispara sin apunta Porque este one Solamente me tira rima brusca Es verdad Y una camiona Y eso te disgusta Grey bailar Y te trabaste Mujo freno Y mucha curva Los raperos como yo Empezamos en la esquina Y después terminamos Sonando en Argentina Nos fuimos para Perú Especialmente en Lima Tú te hiciste conocido Por celebrar las rimas Chanta Como los que están aquí rapeando Si ese culiado Te toca la espalda Y te está apoyando Voy en el auto De los pica piedras Y te importa tanto Duro como Pablo Y roble como mármol Yo le canto hermano Lo que has dicho Siempre ha sido en vano Este weón sopeco Es de Santiago centro Pero está picado Porque no es el centro De atención de Santiago Sí Y que criticáis tanto El humor maricón Y yo he hecho alegrar A toda una nación Hasta tu madre Me dio una publicación Me dijo Gracias Janito Por sanarme La depresión En el mundo La alegría La depresión No existe Solamente llega Si es que el sol Tiene un eclipse Soy el payaso El que solo tira chistes Pero siempre en el circo Hay un payaso triste Lo que no toda la gente Arriba las manos Oye El tiene una ceja Que tiene de malo Si sabe que a Colum Siempre le gana calo Te trasbaste Te estáis burlando Porque a la cata le cuesta Ese weón se ríe Esa mierda También me molesta Vos soy como la peste Tu rap apesta Y estar parada aquí Yo creo que es mi mayor acto De protesta Las cosas se ven distintas Y la ves desde el monte Uno se suicida Otro se vuelve monjes Nosotros entendemos Que esto corresponde Nosotros pasamos Y matamos Sin un nombre Mi fe dice No me funcionó Mi hijo dice Tengo hambre Le digo Hijo te amo Con todo mi corazón Para que no sea como vos Y antes de morir De hambre Sienta un poco de amor Sienta un poco de amor Antes que muera de hambre Mi hijo Nos morimos de hambre Reloso Nace mariposa Eso lo dice cualquiera Tu polola te engañó Con tus amigos Porque una mariposa traicionera Hermano Tú te criticas Y te callas Me criticas a mí Pero antes Tú me veías la pantalla Canalla Nunca te vi Nunca te vi Eso no es verdad Así que no jodas por amor Porque te detesto De los engaños Yo aprendí para ser honesto A ver te reviento Hoy cumplo mis sueños Es verdad Parecen horas del circo Pero por lo visto Ahora eres el dueño No es que su hamburguesa Hace pa' mal Es que si uno te la comía En media hora Te empieza a ladrar Se acabó el espacio publicitario Ese vato Me encanta como freestylee Me encanta su mente Tremendo El ingenio Que le pone Así que pues nada Si el video te gustó Deja tu like Recuerda seguirme En mis redes sociales Twitter e Instagram Que te las dejo En la parte de la descripción Y mi canal de Twitch Por si te late El ruido de los videojuegos También puedes dejarme En la parte de los comentarios Tu recomendación Y se puede El link Para que yo vaya Y la reaccione ¿Vale? Así que pues nada más que añadir Suscríbete Si no es suscrito Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Recuerda que también Te estaré dejando Más contenido por aquí Para que vayas Y cheques Y si te late Pues ahora si te suscribas ¿Vale? Ahora si yo me despido No sin antes Recordarte que todo el siguiente video Con más Ya tu sabes Rato